En el Trebuchet Park del Castillo de Belmonte en Cuenca, municipio de la comunidad de Castilla La Mancha, 40 máquinas de asedio presentadas en tamaño real y operando, esperan a los visitantes españoles en el mayor parque de máquinas a escala real del mundo. En este sitio, junto al majestuoso Castillo de Belmonte del siglo XV, el tiempo parece haberse detenido y los universos cristiano, musulmán, oriental y renacentista ofrecen al visitante las armas bélicas con las que lucharon los hombres de esos mundos. Javier Fitzjames Stuart de Soto, dueño del Castillo, explicó que el Trebuchet Park es un complemento a la visita turística y cultural del Castillo de Belmonte, que es uno de los más emblemáticos de España por su importancia histórica. Y nos pareció oportuno y muy original el poder tener este parque de investigación de máquinas de asedio que se divide en cuatro ámbitos temáticos, que lo vais a ver ahora. El mundo cristiano, el mundo musulmán, el mundo oriental y el renacimiento. Empezamos con una exposición de 40 máquinas, todas funcionan, por supuesto no se pueden poner todas en funcionamiento cuando se visita. Trebuchet es el único parque de este tipo en el mundo con rigor histórico y con máquinas de distintos tipos. Es un parque histórico muy novedoso por ese motivo y además va a ir creciendo. Digamos que ahora nace con estas 40 máquinas, pero va a ir creciendo con el paso del tiempo. La cronología de las piezas expuestas se sitúa entre los siglos V y XIV para los tres primeros espacios y en el siglo XV se exhiben las piezas renacentistas. Durante la Edad Media los asedios resultaban mucho más numerosos que las batallas en campo abierto. El empleo de los cercos con trincheras para esperar que se agotaran los víveres en las ciudades atacadas resultaba muy lento y costoso económicamente, por lo que las máquinas de asedio resultaban capaces de acortar los tiempos para lograr el asalto. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.